¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a el último noticiero de la semana aquí en Wefere Juegos En esta ocasión tenemos cosas como Que Microsoft se alía con la asociación de veteranos de guerra de Estados Unidos Sonic Feo, Sonic Bonito, Sonic Renovado y Sonic YouTuber Y el crunch que todas las compañías de videojuegos están haciendo aparentemente Así que nada, a darle con el video En primer lugar tenemos cosas gratis O cosas que te hacen pensar que sí son gratis Pero la verdad es que no lo son Pero pues hacen que tu dinero valga un poquito más Y a qué me refiero es a los Games with Gold Y a los juegos que te dan con PlayStation Plus Primero empecemos con los Games with Gold Que es este servicio que te dan juegos gratis mensualmente Entre comillas, por pagar una suscripción de Xbox Live En esta ocasión tenemos varios juegos que están bastante buenos Por ejemplo, el primero es Mega Man Legacy Collection Que contiene varios de los títulos de Mega Man de las primeras entregas De las más icónicas Y está muy muy bueno, te lo recomiendo bastante Y en realidad Mega Man Legacy Collection es el más importante Los demás están medio caca Y lo importante aquí también es que varios juegos van a dejar el servicio de Xbox Live O los juegos Games with Gold O en general en Xbox Y son Star Wars, The Force Unleashed y The Force Unleashed 2 Estos juegos la verdad es que me marcaron mi infancia Me gustaban mucho, los tenía en el Wii, no los tenía en Xbox Pero la verdad es que están bastante buenos No sé por qué los quitan, qué tontos son Los siguientes son los de PlayStation Plus Estos juegos son los que te regalan cuando tienes PlayStation Plus El primero es Overcooked Este gran juego que hemos jugado aquí en el canal Es la primera entrega, no obstante la verdad es que está bastante bueno Y si quieres armar la pachenga en tu casa Pues no vas a necesitar un Switch como todos piensan Puedes hacerlo desde tu Play 4 con Overcooked Que está muy bueno Y para cuando estés solito Está el juego de What Remains of Edith Finch Este juego la verdad es que nunca lo he jugado Pero tras investigar un poquito Vi que es uno de los juegos más galardonados del 2017 Y hasta ganó mejor juego en los formios BAFTA Entonces la verdad pues parece que es muy recomendable No se lo recomiendo yo de primera mano Porque la verdad es que no lo he jugado Pero se ve bastante interesante Es un juego indie Y pues la trama se trata de que eres el último miembro de una familia Y tienes que cargar como con la maldición que tienen en los hombros Y tienes que ir a través de una mansión Descubriendo qué pasó con tu familia Entonces la verdad suena bastante bien Jueguenlo si quieren La siguiente noticia tiene que ver con AMD y Playstation 5 AMD si no conoces es esta productora Esta desarrolladora de varios componentes de cómputo Los cuales hacen más poderosa tu PC Para que puedas usarla pues para lo que quieras En realidad puedes usarla para hacer trabajo Y también puedes usarla para lo que todos la usan Los componentes de AMD que es para el gaming Y la verdad es que son bastante buenos Son bastante famosos Y se reveló que AMD está trabajando con Playstation 5 Y ellos dieron una entrevista que les estaban haciendo La declaración de que en Playstation 5 Estaba saliendo todo muy padre Que la micro arquitectura que están haciendo Para los componentes que va a llevar el Play Está bastante padre Y tiene un poco de salsa especial entre AMD y Playstation 5 Que lo hacen muy 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 buen componente Y que el Play va a estar increíble Entonces esperemos que las palabras de ellos No sean nada más porque están trabajando juntos Y que neta sea Que pues quieren dar un buen ojo a los gamers Porque dijeron que el gaming es una cultura expansionista Y que quieren que no solamente AMD sea reconocido en cómputos Sino en todas las áreas posibles En otras noticias que son de Microsoft Es que Microsoft usó el Adaptive Controller Con los veteranos de guerra de Estados Unidos Así es Porque si no conoces este control Es un control que permite a personas con capacidades diferentes Pues jugar y disfrutar estos juegos que nos encantan a todos De una manera fácil y accesible Entonces hagan en cuenta que es un control como por aquí de gran Es como un teclado prácticamente Y tiene botones más grandes Tienen los mismos botones Las mismas funciones Solamente que es como más apto para que todos lo puedan usar En vez de forzosamente tener que usar pues las dos manos en el control Y estar con los dedos y todo ¿Saben? Entonces Microsoft siempre ha apoyado a este departamento de veteranos de guerra Donando pues consolas, teles, cómputo, etc Y esta vez donó varios Adaptive Controllers Para que los probaran los veteranos Y disfrutaran de esta experiencia nueva y renovada Y pues la verdad es que hay un video en el que lo prueban Y se ve bastante, bastante emocionada la persona que lo usa Y la verdad es que está bastante, bastante padre el control Esta persona está jugando Forza Horizon Y también dijeron que van a seguir apoyando tanto económicamente como con el keyboard La verdad es que cuando las compañías hacen esto a mi me gusta mucho Y siento que está bastante, bastante chido El director de la serie de Daredevil Va a participar en la serie de The Witcher de Netflix Esto me alegra bastante Porque Daredevil era una de las mejores series de Marvel en Netflix La verdad es que estaba bastante bien La acción estaba bastante controlada Se veía bastante bien coordinada Todas las coreografías se veían increíbles Y creo que podrían hacer un gran, gran, gran trabajo en The Witcher No se sabe bien en qué está participando Solamente se tomó una foto en Polonia Que es donde están grabando esta serie tan esperada Que en serio yo la espero con toda el alma del mundo Me encanta The Witcher Y ya quiero que salga Espero que contribuya algo muy interesante Pues a lo que se está llevando a cabo allá en Polonia Les deseo la mejor de las suertes Y por favor no lo arruinen Y por favor si van a hacer un CGI del bigote de Henry Cavill Háganlo bien Ahora sí entramos con el drama de la película de Sonic El erizo aquí en el noticiero de Wefra de Juegos Y la primera tiene que ver con el primer trailer oficial Que pues todos odiaron prácticamente Porque fue una caca En serio estaba muy, muy, muy feo A mí en lo personal me enojó Más que el diseño Porque sé que es algo que puede ser difícil Algo que no está tan... No sé Llevar a cabo un buen diseño Que le agrada a todos en live action De un personaje de videojuegos Creo que es algo muy, muy, muy difícil A mí lo que me enojó más Fue el contenido del trailer O sea, porque Por ejemplo No sé si ya lo vieron Pero si no, spoilers del trailer Hay una parte donde Sonic agarra un... Un aro Y... Es de estos que agarra un ring Un golden ring Lo avienta y hace un portal Y se pasan por allí Y es como Wey, eso de donde los... Sonic no es Doctor Strange O sea, no puede hacer esas mamadas Esos anillos todos sirven para que viva en el juego Si acaso, pues Una esmeralda del caos o algo así Pues... Puede ser Pero no lo creo O sea, no, no creo Y de todos modos O sea, también esta escena Donde hay como muchos misiles Para que vayan contra él Y se queda así viendo su mano Como que... Así como estas escenas Estilo de Quicksilver De Marvel Creo que está de más O sea, neta no... Sonic no es tan rápido O sea, quizás puede esquivar todos así Yendo en chinga Pero no es tan rápido Como para tocarlos Y hacerles así como lo hacen No sé Me enojó muchísimas cosas del trailer Creo que el único que puede salvar esa película Un poco es Jim Carrey Pero tampoco soy tan fan de él O sea... Y pues el diseño está horrible Pero... Con eso del diseño Pues... Y se hizo una crítica Se hicieron bastantes críticas de hecho Y Jeff Fowler Que es el productor de esta película Dijo que Muchas gracias por dar este... Esta retroalimentación Por parte de los fans Para la película Porque... Eh... Les sirvió mucho Para saber Qué querían Y qué pueden cambiar Para hacer de este diseño Algo mejor Y que no se preocupen Porque el diseño va a cambiar Obviamente va a cambiar Porque los fans lo pidieron Esto me parece impresionante Creo que nos demuestra El poder que tenemos nosotros Como fans De que algo se haga Como lo queremos Y como lo soñamos Y para esto Pues también hay varios Varios artworks Que ayudaron a eso Porque... Pues el que más me gusta Es uno que... En esa escena que les digo De los dos misiles Que hicieron un Sonic perfecto O sea... En mi criterio está perfecto Quizás solamente los zapatos Se los cambiaría por los de Sonic Sonic Y no esos Adidas Que trae Esos Nike Y le pondría sus guantecitos Y no le dejaría nada más El pelo blanco Pero... Está muy padre Les vamos a poner aquí Y también... Este Sonic anciano Me gustó mucho Y este Sonic amiibo Y este Sonic feo Entonces ahorita Ahí les van a salir No se preocupen Y otra sorpresa Es que Sonic también Ahora es youtuber Porque... Luisito Comunica Va a ser la voz de Sonic Aquí en el doblaje latino Y pues está bastante impresionante Ya no es una novedad Que los youtubers Hagan las voces De personajes de películas Así de CGI O animadas En una ocasión Wherever Y su hermano Alex Montiel Fueron la voz De los enemigos De las tortugas ninja Y... Ahorita Pues está haciendo Sonic Que es el personaje principal Pues porque está cañón Ahorita les he dicho Comunica Felicidades Y espero que lo hagas Bastante bien Tenemos a Platinum Games Que está deseando Hacer nuevos juegos Y está trabajando En unos juegos Con título Que no está revelado Y que van a ser 100% de ellos Algo que dijeron ellos Y lo compartieron Fue que no les gusta Ser como esclavos Para los que trabajan Por ejemplo La nueva IP Que va a salir Para... Para Nintendo Pues es literal De Nintendo Este... Bayonetas de Sega Y en parte de Nintendo Entonces... O sea... Dicen que les gusta mucho Hacer esos títulos Pero a la hora de hacer cambios Así les choca Que se los nieguen Las compañías Entonces por eso Van a ser sus títulos Propios Y que no va a ser De nadie más Más que de Platinum Games Entonces... Lo mejor para ellos Me gustan todos sus juegos Felicidades Ahora si Llegamos al momento Del crunch Que es el crunch Por si tú no conoces El crunch Es esta práctica Laboral Excesiva Para los trabajadores Y en especial Ahorita vamos a hablar De compañías de videojuegos Y en este caso Es de NetherRealm Studios Y de Riot Games Uno hace Mortal Kombat En específico Ahorita el 11 Y el otro es El League of Legends Y pues El crunch es Pues hacer Abuso excesivo Laboral De tus trabajadores Para que trabajen Horas extra Sin que también Sea muy bien remunerado O aunque sea remunerado Explotarlos literal Como si fueran Solo un objeto Como si fueran Una computadora Y muchos dicen Que en este lapso De tres meses En NetherRealm No han dormido Más de cuatro horas No han tenido Fines de semana Los descansos son horribles Este que siempre Aunque ya estén descansando Están pensando en hacer Más cosas Porque los obligan Entonces eso está horrible Creo que O sea al menos yo O sea sé que hay mucha gente Estúpida allá afuera Que prefiere que su juego Salga el día que dijeron Y que una persona Pierda toda la cordura Que tiene todavía En la vida Por trabajar horas extra Y no dormir Pero a mí No O sea yo creo que Si nos dijeran así como Que neta están sufriendo Muchos trabajadores Que tendrían que hacer Estas prácticas excesivas Laborales Creo que yo sí Comprendería que lo retrasaran Uno o dos meses O que una actualización No llegara en una semana ¿Saben? Entonces creo que Tenemos que aprender de esto Y por parte de Riot Studios De Riot Games Aparte de hacer este crunch También hay una toxicidad Y un repel Por así decirlo Una agresión Contra las trabajadoras O sea mujeres Del lugar Y la verdad Esto también se me hace estúpido Se me hace como O sea en qué siglo estamos O sea Cómo no reconocen A las mujeres Por su trabajo Y por quiénes son Más allá de porque sean mujeres O sea No sé Se me hace muy otrogada Muchas cosas Me enoja mucho Pero pues Espero que dejen de pasar Este tipo de cosas Ayuden a esto Reclámenle A sus compañías preferidas Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Crunchystar YR Me dice Hola Durán Una pregunta ¿Crees que los de Fortnite Pueden hacer una referencia Al autobús de Call of Duty 2 En modo zombies Por lo del evento Del volcán y la lava? Pues No lo creo O sea no creo que Lleven a cabo Una colaboración Con otro estudio Que también tenga Un Battle Royale Bajo su manga Por así decirlo O sea creo que Está muy difícil Que hagan eso No lo veo tampoco imposible O sea se han dado Crossovers entre videojuegos O sea Como también Crossovers que se veían imposibles Como en comics Cuando se juntaron DC y Marvel Pero no creo que lo hagan Por algo así tan simple Nada más por el evento De lava O sea si lo hacen Lo harían de algo Mucho más importante Y lo harían en enorme Entonces No pero no creo Que ahorita pase eso Bella Nico2 dice Hola una pregunta ¿Cuál es o fue tu consola favorita Y cuál me recomiendas? ¿Cuál es? Ahorita es Yo creo que el Switch Por el Smash Y ahorita que viene el Pokémon Y me ha dado Neta muchos momentos En conjunto Muy buenos Pero el Play En solo En solo me puedo avisar En el Play años Y cuál fue Yo creo que El Game Boy El PSP Y el Wii Yo creo que el Game Boy PSP y Wii Fueron los mejores ¿Y cuál te recomiendo? Te recomiendo Que si quieres jugar Este Varios shooters Y con cosas multiplayer El Xbox La neta Si quieres jugar Bien juegos de pelea Y juegos que vayan en solo O sea como de Historia o campaña Play 4 Si quieres jugar Con todos en el mundo Y que seas el alma De la fiesta Gamer Y que tengas Un muy buen juego Que es el Smash El Nintendo Switch Y la verdad es que Está bastante bien O sea más allá de eso También tiene muy buenos juegos Y te divertes mucho Y por último SantiDiaz1911 Me dice Hola Rey Enchufe Hola ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu meme favorito De toda la vida? Saludos desde la luna Ok no Saludos hasta la luna Si o no No sé la neta Creo que me han olvidado No sé de qué hablas No te he olvidado Solamente me tardo En ver todas las preguntas Porque son un buen Mi meme favorito De toda la vida Está muy difícil Esa pregunta Yo creo O sea Mi top 3 Así de que me acuerdo Instantáneo Es Ricardo Milus Me gusta mucho El de me perdonas Me mama El de salí en la portada No sé Neta hay muchos O sea No podría decidir El mejor meme Pero bueno Hasta aquí llegó el video De hoy Espero que se hayan divertido Que se hayan relajado un poco Que se hayan desestresado De la escuela Ya casi salimos de vacaciones todos A mí me falta una semana Y ya por fin Vamos a salir de vacaciones Aunque voy a grabar muchísimo Porque me voy a ir a hacer Algo muy padre Y ustedes me van a ayudar A eso Así que los amo Cuídense Bye